Como una piedra que tiras al mar, rebota y después se hunde Como lo bebé que fue el discurso, me diste en la que ya me due Como una borrachera que al otro día ya se saca Como lo que tarda después de apeñar a expresarme la barba Abro los ojos, veo todo como ayer Y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer Aunque me de cuenta que en tiempo no puedo parar No pido un poco, pero no siento metal Muy bien, señores, acá estamos ¡Epa, epa! ¿Cómo está la tribuna, eh? ¿Cómo está la tribuna? Vamos a escuchar en este momento en el escenario mayor de 678 El número musical habitual En este caso, los amigos de Aztecastumbro, dale ¡Aplausos! Es un desierto, es la ciudad Es un concepto, una unidad, es algo entero, algo parcial, algo tan raro como volar, volar, volar Es un silencio, un sonor y tal, es como el cuerpo, tierra y llenar, es como el ir, es como el mar, es lo que quieras, imaginar Es poder imaginar, la imaginación es poder, es poder imaginar Es poder, poder imaginar, la imaginación es poder, es poder imaginar ¡Ey! Música Eso es cierto, no es la ciudad, es un concepto o una obviedad Es algo entero, algo parcial, algo tan raro como orar Es un silencio, solo a ir al, y es como un hueco que rellena Como el bien, como el mar, es lo que quieras imaginar Imaginar es poder, es poder imaginar Imaginar es poder, es poder, es poder imaginar Imaginar es poder, es poder imaginar Imaginar es poder, es poder imaginar Imaginar es poder ¡Qué grosso! ¡Groso! Muy bien. Impresionante, impresionante. Señores, vamos a continuar ahora con el programa. En este caso vamos a ver un informe sobre la situación en Jujuy y un interesante análisis de Mario Weinfeld en Duro de Domar. Adelante. Desalojo y muertes en Ingenio Ledesma, Jujuy. El completo análisis de Mario Weinfeld. Las imágenes son tremendas de lo que ocurrió hoy en Jujuy. Una represión muy dura, digamos. Como hacía mucho tiempo no vivíamos en Argentina y además con el detalle de las víctimas fatales. En un terreno que es propiedad de la empresa Ledesma, una empresa arquetípica en la historia de la explotación y de la represión en la Argentina y de la dictadura. Ante la gravedad de estos acontecimientos que se repiten en la Argentina, ante la brutalidad recurrente de las fuerzas de seguridad que se conoce y que es repetida y que ha ocurrido tantas veces, realmente es deplorable que se acuda a los mecanismos de represión en estos casos. Además por una demanda tan clara como es el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda en un país donde si hay algo que sobra casualmente es tierra, el problema es el acceso a ella, ¿no? Sí, claro. Es un tema de distribución de riquezas y se mira bien, pero es un tema específico también de las fuerzas de seguridad y de quienes le dan las órdenes. Hubo un comunicado que saca el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CEL, que en general es muy riguroso en su trabajo, habla de 700 familias que ocupaban un predio. 400, 500 policías realizando un operativo sobre mil personas es un operativo bélico. Son más personas armadas que las que participaban por las fuerzas argentinas en la batalla de San Lorenzo. Y conociendo la cantidad de hechos de sangre que se han producido en la Argentina, obviamente hay que restringirse. Las fuerzas de seguridad, en promedio, no saben actuar con apego a la ley. No pueden actuar si no violan las reglas. Esto lo decía Luis Pati como propaganda de él. Al revés. Él decía, si no violo, si no vulnero alguna ley, si no torturo, si no pateo una puerta, no puedo, no puedo. Grupo Ledesma, ¿no? Estamos hablando de Grupo Ledesma. Familia Blackier, también muy comprometida en la represión ilegal con respecto a las comisiones internas en los ingenios durante la década del 70. Bueno, muy bien. Lamentable tema. A ver, Nora, ¿qué tiene para decir sobre esto? Bueno, la verdad que lo que dijo Mario Weinfeld ayer en Duro de Domar y lo que escribió hoy en Página 12 es muy elocuente. Coincido con esa visión de... Para mí hay una responsabilidad política del Estado en el sentido de la justicia. Hubo un juez que dio una orden de desalojo ante la ocupación de un predio de la familia Blackier, los dueños del ingenio Ledesma, y se fue de vacaciones. Esa orden de desalojo se ejecutó mediante la policía de la provincia de Jujuy, que envió 400 efectivos para reprimir a 700 familias. A las 5 o 6 de la mañana. A las 6 de la mañana empezó el operativo. Lo concreto es que hay 4 muertos, más de 30 heridos, una situación de absoluto descontrol. Ahora la investigación judicial está tratando de determinar, todavía no fueron terminadas las autopsias para poder determinar las causas de la muerte, las balas, de dónde pueden haber surgido las balas. Recién empieza la investigación. Este juez, el juez Saman, que dio la orden de desalojo sin prever las consecuencias de esto. Porque hay que pensar que qué hubiese pasado acá si la justicia hubiese actuado de la misma manera en el parque indomericano. Donde fue muy criticada la política oficial porque no habilitaron el desalojo violento a través de las fuerzas represivas. Lo que decía Weinfeld me parece que es la clave. Las fuerzas represivas actúan matando. Las órdenes con las que se las habilita a actuar, me parece que son determinantes. Y en este comunicado al Centro de Estudios Legales y Sociales, se hace hincapié en una cosa que me parece que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Y que es cómo se articulan los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. No solo la Policía Federal, desde que asumió la Ministra Garré empezaron a revisar esto. Pero evidentemente esto necesita una coordinación con las fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones. Porque está claro que ha habido muertes y muchas de esas muertes en operativos represivos vinculadas a la actuación de las policías provinciales. No nos olvidemos de lo que pasó en Bariloche, de lo que pasó en distintas provincias. En Neuquén también, exactamente. En Neuquén también. Entonces, me parece que acá hay muchas asignaturas pendientes. Y cuando hay un juez que da una orden de desalojo y no prevé estas consecuencias, creo que cualquier paliativo a posteriori siempre es poco. Por más que haya renunciado o lo hayan renunciado al Ministro de Gobierno, lo hayan desplazado al jefe de la Policía de Jujuy. Si no resuelve el tema. No resuelve. Son cuatro vidas. Cuatro vidas y gente muy joven. A ver, Pablo, ¿qué pensás sobre lo que pasó en Jujuy? Coincido con lo que dice Nora. Me parece que acá tenemos que mirar las vidas, las personas, y alguien tiene que dar alguna explicación y pagar algún precio. Por eso, porque son familias que los que se fueron, se fueron, pero los que se quedan con mucho dolor y encima sin explicación, sin un razonamiento lógico. Estamos viviendo en democracia, dentro de ciertos parámetros, y hay algunas cosas que no nos podemos permitir que nos pasen. Está bien que esto no lo entiendan algunas otras generaciones, pero mi generación es muy sensible a estas cosas. Por eso, este tema tan fácil de que mucha gente cree que se pueda resolver alguna cuestión de disturbio, de desorden, simplemente habilitando a alguien que ponga orden, les es muy difícil poder entender qué significa para nuestra generación este tipo de cosas. Barra, querido. Sí, al margen de que estos son crímenes, que no tienen que ver con el accional legal de ninguna fuerza de seguridad, una objeción chica que yo creo que no agrega peligrosidad a la cantidad de policías, sino que es un método que, digamos, cuanto más policías hay, es mayor su poder de disuasión, su poder de desalentar, digamos, la acción que quieren desarticular. O sea, en general, si vos tenés un problema que donde hay 20 tipos y presentás 200 policías, es más fácil que se supone que si todo sucede bien, se desarme y se desarticule el problema más rápido que si mandan 3 policías. Claro, pero tenemos que estar en armado, se están armados, con balas de plomo. No, la policía armada es otro plan, me parece. Bueno, si mandan 400 enfermos mentales, es otra cosa, yo hablo de policías profesionales. No, pero no se trata del estado psíquico de los policías, sino, como decía Nora, de los protocolos y con qué herramientas van a hacer esa disuasión. No soy un experto en el tema, pero digo, los operativos se hacen con la mayor cantidad de policías posible porque eso es un elemento de disuasión lógico, de que si vos sos, si venís a una enorme cantidad de policías, decís, bueno, me voy antes de que pase nada. Sí, pero me parece que si van armados, si lo hacen a las 6 de la mañana, si es repentino, me parece que la idea pasa por otro lado y es obvio que lamentablemente tenemos que llorar estas víctimas, me parece. Señoras, vamos al corte, en un ratito volvemos, dale. Créditos Crédito. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. La banca solidaria. Si seguimos y guardeamos, no podemos dialogar. Dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar. Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar. No me arrancan las neuronas, no las puedo pilotar mal. Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal.